Hola, esto es Curiosidad SM, bienvenidos. En esta ocasión no te traigo un top, sino una historia que cuando la escuché me pareció sorprendente, además de conmovedora. Antes de comenzar, quiero decirte que para mí los animales son realmente increíbles. Para nada comparto la opinión de mucha gente que dice, solo es un animal o ellos no piensan. Al escuchar esas frases que, con todo respeto, me parecen tontas y totalmente llenas de ignorancia, pienso que, ¿cómo pueden decir eso? Si está demostrado científicamente que los animales tienen inteligencia y sobre todo sentimientos. Bueno, ya es suficiente de preámbulos, pasamos al relato que te quiero contar. La historia comienza de una manera trágica, porque sin duda es una verdadera desgracia que los humanos, siendo supuestamente los seres más inteligentes, hacemos cosas que dañan nuestro ecosistema. En este caso ocurrió un accidente con un barco que trajo como consecuencia un derrame de petróleo, contaminando una gran extensión de agua y de paso los animalitos que por mala suerte se encontraban cerca. Pero uno de ellos sobrevivió y ahora es el protagonista de este relato. Todo comenzó en el 2011, cuando Joao Pereira, un albañil retirado, se encontró con un pingüino patagónico en la playa de Proveta, en Brasil. Esos pingüinos son originarios de la Patagonia y migran hacia el norte en invierno llegando a las costas de Uruguay, cerca del sudeste de Brasil. El animalito fue encontrado lleno de petróleo, casi sin poder moverse y con síntomas de desnutrición. Parecía que su único futuro era una muerte inevitable, sin embargo, Joao Pereira no iba a permitir que eso pasara, así que tomó la sabia decisión de llevarlo a su casa. Ahí lo limpió, lo alimentó, lo cuidó perfectamente e incluso de forma cariñosa comenzó a llamarlo Dim Dim. Tiempo después, cuando Dim Dim recuperó su fuerza, el hombre decidió que era momento de dejarlo partir, pues aunque se había encariñado con el animalito, comprendía que ese no era su lugar y lo mejor era que el pingüino siguiera su camino, así que lo llevó nuevamente al agua, se despidió de su amiguito y lo vio marcharse. Hasta este punto, este relato ya es hermoso, porque en mi opinión, cuando una persona salva desinteresadamente la vida de un animalito enfermo o en peligro, ya es admirable, sin embargo, la historia de Joao Pereira y el pingüino Dim Dim toma un giro que ha sorprendido a mucha gente. Seguramente Joao sintió tristeza al despedirse de su nuevo amiguito y pensó que no volvería a verlo, pero varios meses después, el hombre se encontraba paseando en la misma playa cuando vio a un pingüino, se acercó hacia él y su sorpresa fue grande cuando reconoció a Dim Dim. Así es, el animalito había regresado para reencontrarse con el hombre que le salvó la vida, estuvo con él algunos meses y volvió a marcharse, pero después de unos meses más, el pingüino regresó nuevamente y así ha sido los últimos años. Algunos biólogos piensan que el pingüino ha creado un vínculo fuerte con el hombre que salvó su vida y regresa porque siente que ese es su hogar. Dim Dim llega en el mes de junio y se marcha en febrero. Esa es una historia completamente real, ¿qué piensas? Yo creo que los animalitos son agradecidos cuando alguien los quiere y sobre todo cuando le salvan la vida. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido esperando que el video haya sido de tu agrado. Si es así, por favor comenta, compártelo y suscríbete. También te invito a ver los otros videos de mi canal, también compártelos. Bueno, cuídate mucho. Esto es Curiosidades M.